Muy buenas tardes a todos ustedes amigos de Oriente Noticias, los saludamos desde la capital petrolera de Colombia, desde Barranca Bermeja. Y les comentamos que este fin de semana se realizaron diferentes actividades en el marco de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Camilo Torres. Nadie puede desconocer que Camilo Torres es una figura que dejó una historia de vida, una historia de luchas que ha marcado a muchas generaciones y estamos aquí para conmemorar esa vida. Pero en un contexto especial, hoy se sabe que estamos cercanos a un proceso con el ejército de liberación nacional que nos lleve a la paz también con esa guerrilla. Y estamos aquí en Barranca Bermeja para llamar al gobierno y a la LNA que se sienten a hablar en una mesa en la fase pública de un proceso de paz. Bueno, nosotros sabemos que el país está polarizado, esta guerra ha polarizado el país, incluso desde altos sectores políticos. Nosotros sabemos que hay personas que estuvieron en la guerra, personas que estuvieron comprometidas en eso, más otras personas, por supuesto, que no comulgan con la ideología de la izquierda y ven en los actos de nosotros, como dice, actos que ellos consideran de acciones violentas y a la región. Decimos que todo lo contrario, ustedes y nosotros necesitamos, como todo el país, de seguir construyendo paz y seguir construyendo reconciliación y no más polarizaciones. Otro de los municipios que también se había escogido para una actividad puntual en el marco de todo lo que ha sido la conmemoración de los 50 años de la muerte de Camilo Torres fue el Carmen de Chucurín. Pero allí sus habitantes y los líderes no permitieron que se realizara. Aquí en Oriente Noticias les contamos qué están pensando los habitantes de este importante municipio del departamento de Santander. Necesitamos respeto y dignidad por nuestro pueblo que tanta sangre derramó y hoy, desgraciadamente, se le va a hacer un homenaje a este Camilo Torres, que fue un guerrillero que derramó la sangre de más de 2.000 víctimas acá en este territorio. Y en cambio el gobierno no ha dedicado un solo día para hacer un homenaje a esas víctimas. Nosotros aquí no estamos hoy porque nosotros seamos revolucionarios ni nada. Hoy estamos defendiendo una causa de una guerrilla que tantísimo daño nos hizo en este país y en esta comunidad y que no estamos dispuestos a volver a estar con ellos de ninguna manera. Allá donde mataron a Lirio hay un tapón y allá nos bajamos, se bajó el senador y le dijimos que nos respetara, que nosotros éramos gente de campo, que éramos solamente campesinos. ¿Y qué dijo? Que nosotros, que claro, que así como era, que nosotros también éramos paramilitares. Así nos dijo. ¿Cómo el senador le dijo eso? El senador Cepeda. ¿Le habían dicho algo a él? ¿Le dijeron algo? Ah, obviamente, nosotros, obviamente, estábamos protestándole el por qué, que nos respetara, que nosotros éramos gente de campo, que no era justo lo que estaban haciendo con nosotros, que nosotros lo único que hacemos es gente de paz, que siempre trabajamos día de, mejor dicho, de sol a sol para que nos hagan una cosa de estas. Finalmente, la actividad que se tenía pensado realizar en Patio Cemento no se pudo dar por las razones que expusieron los diferentes habitantes y líderes del Carmen de Chucurí. Sin embargo, la humilidad se realizó sobre la vía, sobre la vía que conduce al casco urbano del municipio del Carmen de Chucurí. Con la cámara de Alfonso Valdivieso, les informó a todos ustedes, Juan Carlos Quiroga. Juan Carlos, gracias. Y para las nuevas generaciones, el nombre de Camilo Torres tal vez no dice nada. Sin embargo, se trata de una personalidad que dejó una huella importante en la historia de Colombia. ¿Quién era Camilo Torres? Para entrar en contexto, los invitamos a ver la siguiente nota. Jorge Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929. En 1954 fue ordenado sacerdote, celebrando su primera misa en su antiguo colegio de los Agustinos. Durante 12 años desarrolló su ministerio sacerdotal y apenas cuatro meses después se incorpora a las filas del Ejército de Liberación Nacional. En efecto, en julio de 1965 viaja clandestinamente a Santander y se entrevista con Fabio Vázquez Castaño, comandante del ELN. Hace unos tres meses, el actual arzobispo de Cali, Darío Monsalve Mejía, al recordarse los 50 años de la muerte de Camilo Torres, dijo que éste se sintió entre los excluidos de la Iglesia Católica y estigmatizado por sus ideas, que le impidieron vivir y expresarse en la sociedad de todos los días y fue empujado a la clandestinidad y a unirse con quienes lo acogieron. En agosto de 1965 Camilo Torres inicia la publicación del semanario Frente Unido y allí revela un mensaje a los cristianos que decía yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado la revolución por amor al prójimo. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago, por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Cuando apenas llevaba cuatro meses incorporado la guerrilla, el 15 de febrero de 1966 cayó abatido en su primer enfrentamiento con tropas de la 5ª Brigada del Ejército. En el sitio Patio Cemento, corregimiento del Carmen de Chucurí Santander, ese día el ELN organizó una emboscada en contra de 35 soldados del Ejército colombiano y, aunque asestaron un golpe a las filas oficiales, el cura guerrillero fue dado de baja tras recibir un tiro en el hombro y luego otro en el pecho. El general Álvaro Valencia Tobar, entonces coronel, estuvo al frente de las fuerzas militares que dieron muerte a Camilo Torres. El general Valencia Tobar, en declaraciones a María Isabel Rueda para la revista Semana, reveló que el cadáver había sido enterrado en una guarnición militar porque era hijo del médico Calixto Torres Humaña, quien durante su niñez le salvó la vida tras curarle de una fiebre tifoidea. El cadáver de Camilo Torres fue exhumado tres años después de su entierro. Sus restos fueron puestos en una urna y transportados a Bucaramanga, donde por gestiones del propio general Valencia Tobar, se creó el panteón militar de la 5ª Brigada. El pasado 17 de enero, el presidente Juan Manuel Santos visitó al municipio de San Vicente de Chocurí y desde allí hizo un anuncio para generar confianza en el ELN y proceder al inicio formal de los diálogos con esa guerrilla. Aquí se dio de baja a Camilo Torres, un símbolo del ELN, que precisamente hoy se está buscando dónde están sus restos. Le dije al señor ministro, al comandante general, busquemos dónde están los restos de Camilo Torres para que en un gesto simbólico podamos continuar en ese proceso de terminar esta guerra, de reconciliarnos todos los colombianos. Una semana después, una comisión especial integrada por el director nacional de Medicina Legal, la Fiscalía y el Ejército se trasladó hasta el panteón militar localizado en el cementerio municipal de Bucaramanga y tras una diligencia judicial, exhumaron los restos del emblemático cura guerrillero y los trasladaron a Bogotá. Aunque aún no ha habido un pronunciamiento oficial, esto se dijo de esa actividad. No sabemos si podamos intervenir otros sitios en cualquier otra parte del país, solamente nos lo dirá en la medida que avancemos en la documentación histórica que tenemos. En honor a la vida de Camilo Torres, años después llegaron al país tres sacerdotes españoles, Domingo Lain, Manuel Pérez y José Antonio Jiménez, quienes expresaron su deseo de seguir los pasos del cura guerrillero. Pérez, Lain y Jiménez habían sido expulsados de República Dominicana y una vez aterrizaron en Colombia, se enrolaron en el ELN en 1969, hecho que desencadenó la admiración de muchos jóvenes sacerdotes simpatizantes de una corriente radical y extremista denominada Teología de la Liberación. Por eso ayer domingo, cientos de personas vinculadas a organizaciones sociales, sectores universitarios y centrales obreras viajaron hasta Patio Cemento para conmemorar los 50 años de la muerte de Camilo Torres, el emblemático cura guerrillero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!